Bueno, estamos aquí en el desayuno y hoy tenemos una invitada que sabe del tema. Una gran mujer, una astróloga, consultora del I Ching, del Feng Shui, la conozco personalmente. Y como estamos saliendo del año del perro y entrando al año del cerdo, hemos invitado precisamente para que nos cuente un poco del horóscopo chino, María Fernanda Gómez, bienvenidísima, como siempre. Bienvenida al desayuno. Gracias por esta invitación. No sabes la felicidad que me da de volver a estar contigo, conocerte a ti, Camilo, que me ha parecido increíble conocerte y estar hablando de la astrología china y de las ciencias milenarias orientales que son tan importantes. La astrología china es formidable porque encierra muchas cosas totalmente distintas a la astrología occidental. ¿Tú combinas las dos a veces? Yo combino las dos, me encanta combinar las dos porque es que cuando la gente me consulta es importante mirar todos los aspectos para poder dar una guía correcta y una guía profunda que es lo que yo hago. Yo no pretendo adivinar, no soy una adivina en ningún momento. O estas ciencias no son para adivinar, estas ciencias son para orientar. Y la astrología china es muy profunda porque les voy a contar una cosita que sucede en el momento de nuestro nacimiento. En el momento de nuestro nacimiento, en la astrología china se tienen en cuenta más de cien estrellas que acompañan ese instante, cosa que en la otra astrología no se tienen en cuenta. Entonces resulta que esas más de cien estrellas que están con uno en el momento de nuestro alumbramiento vienen a acompañarnos a lo largo de la vida y esas estrellas vuelan cada... A los seis años todas esas estrellas generan un movimiento maravilloso y se sitúan en alguna de las doce casas de la carta astral china. ¿Se puede decir los doce animales o hay que decir también las doce casas? Las doce casas, ¿por qué? Y te voy a explicar por qué. Porque hiciste una pregunta o una anotación muy importante. Porque es que los doce animales en algún momento de nuestra vida o en algún aspecto de nuestra vida nos rigen. Siempre nosotros estamos acompañados de los doce animales de la astrología china y esos animales obviamente vienen, se calculan no solamente por el día de nuestro nacimiento, también por la hora, también el mes tiene un animal y obviamente el año tiene un animal. Entonces ahí hay una serie de animales que nos acompañan y nuestra gestación también está regida por un animal que también es muy importante para tener en cuenta a lo largo del camino de nuestra vida, para entender en qué etapa estamos. María Fernanda, a diferencia del horóscopo tradicional, que siempre nos dicen es por el mes, generalmente hay unas fechas puntuales, el horóscopo chino es dependiendo del año. Del año. Entonces, ¿cuál es primero esa diferencia? Porque las personas van a preguntarnos, ¿y yo qué soy? ¿Cómo lo sacan? Exactamente, mira, cada noticia. Pues mira, vamos a hacer una cosa, esta alarma nos dice que tenemos que darle paso a... Venga, si quiere saber del horóscopo chino. Venga. Bueno, continuamos con nuestra experta María Fernanda Gómez y si usted no sabe todavía cuál es su animal, entre a internet, ponga horóscopo chino, mete su año de nacimiento y ahí va a enterarse. Su fecha y año. Fecha y año de nacimiento. Bueno, María Fernanda, vamos a empezar con la rata. Bueno, la rata, fíjate que nosotros vemos a la rata como... Los que están regidos por la rata son personas absolutamente maravillosas. Primero, inteligentísimas, trabajadoras, incansables, son... Es decir, si uno tiene en alguna parte de su carta astral o de su nacimiento a la rata, será una persona tremendamente activa, es una persona muy buena para hacer plata, excelente para hacer plata. O sea, que sería maravilloso mirar uno en esta parte en la que se encuentra dónde tiene a la rata. Porque si hay falencia de rata, de pronto hay que buscar cómo se ayuda... Meterle gato por liebre. Meterle queso para que funcione la cosa. Y la rata, bueno, la rata, como les decía, es de una sagacidad increíble. Es un animal que no le teme, no le tiene angustia ni preocupación ni nada a meterse en las cosas más absurdas que uno crea. Uno dice, meterme yo por ahí. Y la rata ve vida, ve visión, ve donde sea, si sea en el más mínimo rincón. María Fernanda, ahora vamos con el buey o búfalo, que se puede llamar de la... Trabajadores hasta la médula. Hace suyo. Trabajadores hasta la médula incansables. Son personas que también no les da afán cargar los pesos que sean. Son personas que tienen la inteligencia, la audacia, la facilidad de ayudarle a los otros también a cargar sus pesos. ¡Ay, qué bonito animal! Es muy lindo animal, es maravilloso. Miremoslo en la misma naturaleza, qué es lo que hace un buey, qué es lo que hace un búfalo. Son animales pesados, fuertes, son totalmente resistentes a todo. En la astrología china, si uno tiene al buey por ahí, pues maravilloso, porque también será un año de mucho tesón, de mucha capacidad de liberarse de cargas también, de pesos, es muy importante, muy bueno. Bueno, nuestro siguiente animal, el perro. El perro. Cerdo, cerdo. Cerdo, cerdo. El cerdo empezamos el otro año, el otro año es el año del cerdo. Va a ser un año bien especial porque cerramos el ciclo total y absoluto... Ahí estamos viendo el cerdo. ...de la rueda zodiacal china. El año del cerdo, tenemos que tener mucho cuidado porque a veces las personas regidas por el cerdo tienden a gastar más de la cuenta. Uy, caramba. Entonces, ahí hay que tener muchísimo cuidado y en el próximo año vamos a tener que cuidar bastante la economía. Bastante la economía. Porque esto es lo que nos está pasando, que también esas son las características de las personas, pero también en el año. En el año, lo que nos va a regir el año entrante. Ahora, una persona regida por el cerdo, el cerdo generalmente en la astrología china es un animal muy amable. Es un animal también que sirve como de comodín con los demás. Se acomodan los demás. Es un animal bonito, fiel, leal. Es un animal también muy inteligente. Tiene el olfato maravilloso. Sabe dónde ponen las garzas. Pero estamos entrando ahorita a un momento complicado, como te digo, les digo, porque el año entrante se cierra el ciclo de la astrología china con el cerdo. Y un consejo de verdad, cuidar la plata, mirar muy bien dónde invierte uno. Ya saben. Ahorrar. Ya saben. Ahorrar o nunca. Ahorra o nunca. Exacto. Ahorita estamos revisando cuáles eran los signos y aquí descubrimos que Janet era tigre. Así que cuéntanos cuáles son las características del tigre. Pues ella es una tigresa total. De la vida. Y no del oriente. ¿Y por qué no podrá rectificar? No. Ella es una tigresa total, primero, porque el tigre, el tigre siempre está buscando la oportunidad. Llega, llega casi, no se siente, está escondido, camuflado, pero cuando pega el brisco, lo pega de verdad. Donde pone el ojo, pone la bala. Y el tigre, y una mujer tigre, es tremendamente seductora. ¡Ay, mami! Es seductora. O sea, que el hombre que tenga, el hombre que tenga esta tigresa al pie de estar absolutamente... Mi amor, gozan conmigo. Sí, señora, sí, señora. Sí, sí, sí. Tigresa. En cuanto a la personalidad de la tigresa. Sí. Bueno, la tigresa también se le mide a todo. Es una persona que tiene, que tiene, como tiene el arte de camuflarse, porque a veces se camufla, tiene el don de la interpretación de muchas caras. Ah, ok. Pero generalmente el tigre es un animal maravilloso porque siempre estará dando sorpresas y nunca se queda quieto. Siempre estará atrás de la cafetería de lo que usa. Eso sí, es verdad. Está con fuerza. Vámonos con el conejo. El conejo, bueno, el conejo es el rey de la diplomacia. El conejo es un animal que cae bien siempre. Es un animal bendecido, bonito. Es un animal que obviamente trata siempre de estar como en armonía con los demás. Si tenemos conejo en nuestra carta astral, que obviamente en algún lado lo tenemos o en algún año lo tenemos, también es muy bueno buscar movimientos. Entonces buscar el, 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 sí, más amigos, buscar unir, buscar todo eso. El conejo te atrae todo ese tema de cosas con la gente. Es un gran relacionista, es inteligentísimo, muy lindo, muy simpático. Bueno, y cuál es el siguiente animal que nos gustaría preguntarte es el dragón. Gracias. Cuéntanos. El dragón. Bueno, el dragón. Calienta el siguiente animal, por favor. El dragón es un, es un, es un animal maravilloso porque es el año, es el dragón, es el que trae la suerte. La suerte. Y es, el dragón siempre ha sido asociado con la suerte para la cultura china. Y con el poder, con el poder total. Una persona dragón es una persona que siempre está llamada a tener magnífica suerte. Es una persona que, que tiene el don o la habilidad también de llegar a las altísimas cimas. El año del dragón es muy celebrado en el oriente. Claro. ¿Hace poco fue? No. ¿O hace cuánto? Ya pasó, eso ya fue hace tres años. Tres años. Pero sí es un animal muy celebrado. Muy celebrado, muy celebrado. Y lo que pasa es esto, ahoritica en este momento con el perro y el dragón no van de la mano. ¿Ah, no? Entonces, a los del dragón, a los dragones no les ha ido muy bien. Ha sido un año bastante pesado para ellos. Bastante complicado. Y, obviamente, para un dragón que está llamado a ser el rey, pues, prácticamente de la suerte y de que todo le vaya muy bien, que venga un perrito a frenarlo, pues, les ha dolido bastante. Pero fíjate que eso nos muestra que no hay animal pequeño, sino lo que sucede es que cuando uno va, digamos, o cuando un dragón ha hecho sus cosas bien y ha soltado un poco el ego, porque las personas regidas por el dragón tienen el ego bastante elevado. Alto, ok. Entonces, el perro las trata con cariño y las trata bien. Ok. Pero acuérdense de una cosa, que los animales son amigos de acuerdo a cómo se conquistan. Sí. Como todo en la vida. Como todo en la vida. Mami, cita, eso sí es verdad. Como todo en la vida. Vámonos con la serpiente. Me encanta la serpiente. ¿Sí? ¿Por qué? Inteligentísima, sagaz. La gente regida por la serpiente es gente absolutamente mágica. Tiene grandes protecciones. Curiosamente, y fíjense que en temas religiosos, hablemos de la Virgen. A la Virgen siempre la ponen pisando la serpiente. Ah, sí. Pero eso tiene un tema. Eso tiene un tema. De todas maneras, la serpiente es un tema como metafórico. La serpiente, de todas maneras, le está dando mucho poder a la Virgen. Y le está diciendo, yo la acompaño para que usted logre salvar a todos los que tiene que salvar. La serpiente es maravillosa. La serpiente es formidable. Y una persona regida por la serpiente tiene ese don de la seducción. Es tremendamente sexual. Es gente que tiene... Pues claro, le dio lo de la manzana. La nieva, tenga, amiguita, venga. Y rutumplum y ratamplast. Exactamente. Todas las Kardashian deben ser como serpientes. Yo creo que sí. Bueno, vamos con el caballo. ¿Cuáles son las características del caballo? Ay, el caballo también es precioso. Nobleza, ¿o qué? Nobleza, es poder, es fuerza. Las personas regidas por el caballo tienen la capacidad de vencer todos los obstáculos. El año del caballo generalmente es un año también muy bueno para todo el mundo. Pero vuelvo y digo, lo importante es saber uno en dónde tiene el caballo en su carta astral para también aprovechar qué tan fuerte corre en este año o si es el momento de calmar un poquito al caballo para que coja fuerza para el siguiente. Ok, 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 importantísimo. Sí, importante. Vámonos con la cabra. La cabra, la cabra es maravillosa también. Es que yo digo que no hay animal malo. La cabra obviamente tiene el don de trepar. Tiene el don, pero también a veces las personas regidas por la cabra les gusta la soledad. Pueden ser personas bastante solitarias. Pueden ser personas que sienten que no necesitan de los demás y que ellas mismas se impulsan y no, todo lo contrario. La cabra también debe buscar la compañía de los otros animales para poder llegar más fácil a la cima sin tanto problema. Vámonos con el mono, que es un animal bastante inquieto. ¿Son así las personas regidas por el mono? Uy, las personas regidas por el mono son inteligentísimas. Están llenas de ideas, tienen la capacidad de hacer mil cosas a la vez. Son personas mágicas, son personas también con un instinto sexual pero elevadísimo y la sexualidad los hace vibrar, le saca todo su potencial. Son personas muy, muy mágicas, pero también hay que entender que si uno tiene una pareja regida por el mono y uno es un poco más tranquilo, pues le toca aplacarse un poco. Aplacarse, aplacar un poco al mono porque si no, ¿cómo lo hace? Bueno, vámonos con el gallo. Bueno, el gallo, el gallo es muy seductor, es tremendamente seductor, el gallo es un animal maravilloso porque también es el que anuncia el nuevo día, las nuevas oportunidades. Las personas regidas por el gallo les encanta ser líderes, les encanta ayudar a que todo el mundo, les gusta que los sigan, no son tanto de seguir, sino les encanta que los sigan. Y bueno, el año del gallo, cuando fue el año del gallo, pues salieron muchas cosas, se crearon muchas cosas, muchos descubrimientos importantes. La ciencia trajo nuevas posibilidades de sanación, es decir, el gallo trae todo eso. Vamos con el perro, ya para ir cerrando. Sí, el perro es maravilloso, el perro es fiel, leal. Pero este año, fíjate que hemos estado en el año del perro, no ha sido un año tan fácil. Sí, a todo nivel, el país, al mundo. Y como el perro es experto en buscar y sacar lo que está escondido, fíjense que este año ha sido un año de grandes, de que muchos escándalos han salido a flote. Y realmente estamos terminando el año del perro. Por eso yo les recomiendo a todos que lo que tengamos guardado, tratemos de sanarlo. Y sacarlo. Sacarlo, sanarlo, sacarlo, buscar, buscar, digamos, encontrar, si es que yo le he fallado a muchas personas, buscar su perdón, buscar, comentarlo. Si yo tengo, no he cuidado mi salud, sanémonos. Porque ahoritica, en este último periodo, pueden salir muchísimas cosas a la luz de cada uno de nosotros que debe ser tenida en cuenta. Pues María Fernanda Gómez, qué placer, te vas a quedar un rato con nosotros para contestar todas las preguntas de nuestros televidentes por redes sociales. ¿Dónde se puede encontrar? ¿Tienes un contacto donde la gente te pueda llamar? Claro, yo tengo en mi Facebook María Fernanda Gómez y Chin, yo creo que por ahí saldrán algunos. Que además es una experta en el Chin, maravilloso. María Fernanda Gómez y Chin, vamos a poner aquí tus contactos. Y además te vas a quedar con nosotros y con nuestros televidentes. Voy a hacer un Instagram Live ahorita con ella. Bueno. Entonces sí. Así es. Bueno, señoras y señores, esto no fue más por hoy. Ahoritica seguimos.